ULTRA 93.7 ¿Tú quieres que ella te repete? Ella loca que yo la peque. Que me la lleve pa la calle. Tú quieres que ella te repete. Pero ella quiere que la cuaye. Que la peque, que la cuaye, que la peque, que la cuaye, que la... Que la peque, que la cuaye, que la peque, que la peque. Buenas noches a todos mis gentes que vinieron hoy. Feliz Navidad pa ustedes. Feliz Año Nuevo. Los quiero mucho. Dice así. Dice así. Ah. Ah. Y la menor está ambulada, por la madruga. El A42. Ay, me da nota esa mala. Siempre está desagantada. Y yo mambo, una esotica que no puede faltar. Y la menor es que la droga. Droga. Ay, droga. ¡Dinero! ¡Droga! Dinero y tienen roque pa' que de dos pelóquil Lo que he traído en los pelóquil Lo que he traído en los pelóquil Lo que he traído en los pelóquil Y digo, taca, caca, caca Y digo, taca, caca Y digo, taca, caca Y digo, taca, caca Y con la hija de los pelóquil Y con la hija de los pelóquil Mucho money, mucho, hey, ellas dan ambicios Quiero entusir, vaya conci de vuelta Y digo, droga. Dinero. Hombre, se llama, aplaudí, pero me guí para melo. Le mando fotos del Bacuil. Pero vamos primero. Ay, tú le estás dando ahora. Que yo le doy primero. Y digo, droga. Vengo un pedazo en bro. Loki, Loki para la 40. Ella tiene su dinero, sabe. Y digo, ay, ay, ay. Y la menore está burla. Por la madrugada. En la cuarenta y dos. Ay, me da no te sea mala. Yo te doy esa carta. Y yo me hago una esotica. Y las mujeres quieren droga. Ay, droga. Ay, droga. Digo, droga. Digo, droga. Digo, droga. Dinero. Y digo, la que, la que, la que, la que, la que, la que, la que. Y cuando paso por Colombia y también el callejón, a mí me hacen una ronda pa' que baile con él. Ay, te fue la tipo pa' Colombia pa' que pa' guachupita, a mí me hacen una ronda pa' que baile con él. Y digo, po, 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 po. Ay, dale, po, 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 po. Y dale, po, 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 po. Y dale, po, 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 po. Y aquí no se fuma, haraca. Aquí lo que se fuma es apuré. ¿Qué, qué, qué, qué? Un care, care, go. 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 con un blón de jature, una moña pero mono. Y digo, taki taki, eh, el baile el más. Taki taki oh, eh, taki taki oh. Taki taki oh, eh. Y digo, eh, 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 eh. Y digo, eh, eh, oh, eh. En la 42 soy un peruco de rego. Y que prele doblado, baile ritmo de mi voz. ¡Ay, daqui, daqui, eh! ¡Ay, daqui, daqui, eh! ¡Ey, daqui, daqui, oh! Un vino de 110, 150 en este blog. ¡Pero que tienes Coca-Cola! ¡Ey, daqui, daqui, oh! ¡Ey, daqui, daqui, eh! ¡Y ahí le damos para atrapar! ¡Qué carito ya vendió! ¡Con la pochi con el perrero! ¡Ya puso me cocorró! ¡El tuyo desapareció! ¡Ahora qué! ¡Lo mismo que me funcionó! ¡Aplaudi, hablan de metal, preguntan a la de metal! ¡Le chamaquitos en todos los blogs! ¡Me da respetar! ¡Y mejor con el personaje que listo con los tatuajes! ¡Sino que los ganan, tú te puedes comparar! ¡Ay, daqui, daqui, eh! 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 ¡Ay, se quedó pegao! ¡Ay, se quedó pegao! ¡Ay, se quedó pegao! ¡Ay, se quedó pegao! ¡Ay, se quedó! ¡Ay, se quedó pegao! ¡Estoy insistiendo en los poderes! 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 ¡Estoy las chiquitas mujeres! Oye, que es lo que es, yo les quiero desear un feliz año nuevo a toda la gente que vinieron hoy a apoyarme y apoyar a todos los artistas. Este fue el tema que me sacó del bajo mundo, gracias papá Dios. Lucha por tus sueños y no dije que nadie te diga que no, tú dices así. Tú crees que me te cabra cuando hablas y si hablas de este lado te dejas muerto. Te fíjame y no sabes nada de ti. Oye, tu sueño de chiquito a cosas grandes. Yo quiero que no se escuche en la luna. A la puerta de tres, dice, uno, dos, tres. Y todavía no sé por qué ella no me ha perdonado. Le he dedicado mil canciones. Si te la sabes, cántala conmigo. Dice. ¿Qué fue lo que yo te hice? Que ese odio por mí no se te va. ¿Cómo? Pa' que tú te pongas a hablar mal de mí no le veo la necesidad. Yo que trate pilar, aguanta tu pila. Yo que trate. Parece que no, todo el mundo termina. Con lo que merece. Oye, al final da bueno que me pase. Cuenta con mi ridículo ese. Te está llevándome de este corazón que nunca me obedece. Oye. Cruy-raya conmigo. Cruy-raya conmigo. Ya tu pa' esa conmigo. Ya tu pa' esa conmigo. Mejor borra esa conmigo. Mejor borra esa conmigo. Mejor borra esa conmigo. Que pa' que lo sepa, eh, oh. No, 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 no. No, 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 no. Oye. No, 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 no. Desafínate. Conmigo. Ya tu te quemaste. Conmigo. Y que no te despan. Si me viste con otra. No, 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 no. Que tu fuiste un juego que ya yo gané. Si estás pensando en mí. No quiero que te perdones. Y que no te despan. No quiero que te perdones. Abócame. Si me viste con otra. No reclamé. No, no, no. Es que es lo que tú dices. Ya los bretes pa' y del manta ya tú sabes. Bueno, amiguito. Bellota Bow Bow. Ven y paramelo. Báilame con ese flow. Flow. Ven y mueve el culo. Ay, todo lo que tú quieras. Pero a mí no me haga chucho. No me haga chucho. Ey, Bellota Bow Bow. Ven y paramelo. Báilame con ese flow. Ay, ven y mueve el culo. Ve. Suelta la piquita. Suelta el piquito. Suelta el piquito. Suelta. Da la luz una. Ella. Ay, fuma mal, bro rojo. Tiene un brazo lleno de tatuaje. Es loca con el tigraje. Anda peluche con su baby gel y con su maquillaje. Una malita con voltaje. Bellota Bow Bow. Ven y paramelo. Báilame con ese flow. Ay, ven y mueve el culo. Venga y mueve el culo. Venga y mueve el culo. Venga y mueve el culo. No me haga chucho. No me haga chucho. Bellota Bow Bow. Ven y paramelo. Báilame con ese flow. Venga y mueve el culo. Venga y mueve el culo. Venga y mueve el culo. No me haga chucho. No me haga chucho. ¡Ay, yo también! 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 ¡Hey! Andes en nota con una amiguita, 5 mil y 5 mil. Pa' darle duro en la pista. Limpie el sistema, busca de un truchito pa' darle pa' tretir. Si nos frenen en la cita. Una verde que la puto chinita, Coca-Cola pa' subir. Y esa seda, chocha y está ahí. Pienes loquita, se llena no solita, ca-ca-ca-ca-ca-ca. Si nos a nadie se la quita. ¡Bo! 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 ¡Ay, bellota, bo! ¡Ven y páramelo, báilame con este flow, flow! ¡Ven y mueve el culo, venga el ritmo del tempo! ¡Todo lo que tú quieras, pero a mí no me hagas choucho! ¡No me hagas choucho! ¡Ay, bellota, bo! ¡Ven y páramelo, báilame con este flow, flow! ¡Ven y mueve el culo, venga el ritmo del tempo! ¡Todo lo que tú quieras, pero a mí no me hagas choucho! ¡No me hagas choucho! Oye, tú sabes que todos los años a mí me gusta tirar cuartos para arriba. Devolviéndole un chiste lo que papá Dios me dio en el año, ¿me entiendes? Este año vamos a hacerlo de una manera más organizada. ¡Oye! Tú el que se sepa el baile del kick con el bajo, quiero cinco gente que le guardaría tres mil pesos el que me suba para arriba. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Tú te lo sabes, Magali! ¿Qué? ¡Sinco la mar! ¡Súbal, ven! ¡¡Ella loca que yo la peque! ¡¡Ella loca que yo la peque! ¡¡Tú quieres que ella te repete estáte quieto baila ahora suelta la piquito es 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 Porque tiene set. El chico en el bajo Yenby con el swing, el chico en el bajo Yenby con el swing, Yenby con el swing. Ella lo calló a Peque, que me la lleve para calle. Tú quieres que ella te repete. Pero ella quiere que la guaye. Ella quiere que la guaye. Que, que ella quiere que la guaye. Que, 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 que la guaye. ¡Quédate! ¡Quédate!